Hola, soy Francisco Sariqui y te doy la bienvenida al vídeo de tareas de la unidad 5 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos ocuparemos de la evaluación del aprendizaje cooperativo, siempre entendiéndola como una herramienta para promover la mejora continua de las estructuras y dinámicas de cooperación. A la hora de evaluar el aprendizaje cooperativo, trabajamos a lo largo de la unidad a dos niveles diferentes. En primer lugar, nos ocupamos de un nivel más individual, en el que la evaluación se centra en la competencia para cooperar del alumnado. No solo te presentamos una propuesta en 5 pasos para que puedas desarrollar esta evaluación, sino que te ofrecimos 3 herramientas para organizar el proceso, las listas de control, las escalas de valoración y las rúbricas. A continuación, proyectamos la evaluación hacia el nivel colectivo presentando una propuesta para valorar el funcionamiento de los equipos, centrada sobre todo en la autoevaluación del propio grupo, es decir, en la autoevaluación grupal. Como en el caso de la evaluación de la competencia para cooperar del alumnado, te ofrecimos un procedimiento concreto para desarrollar el proceso, acompañado de un instrumento muy interesante para organizarlo, el boletín de autoevaluación grupal. Ahora llega el momento de que apliques lo que has aprendido, y para ello te proponemos la última tarea del MOOC. Se trata de que elabores un instrumento concreto para evaluar la competencia para cooperar del alumnado o para evaluar el funcionamiento de los equipos. Para ello, elige un ámbito de evaluación, por ejemplo, una técnica, una dinámica cooperativa, un conjunto de destrezas, unas normas. Establece algunos indicadores que te parezcan relevantes y plásmalos en un instrumento de evaluación. Para facilitarte el trabajo, te ofrecemos algunas plantillas en el cuaderno de implantación del MOOC. Concretamente, encontrarás una plantilla para elaborar una lista de control. También encontrarás una plantilla para elaborar una escala de valoración. Puedes utilizar también nuestra plantilla para elaborar rúbricas. Y si te decides por la evaluación del funcionamiento de los equipos, puedes utilizar nuestra plantilla para elaborar boletines de autoevaluación grupal. Si estás preparado, cuentas con los recursos necesarios, ponte manos a la obra.